¡Muy buenas chicas chicos! Soy J.M. y estamos con este Kenworth W900 Pues es de caja larga y es para transportes especiales Como estáis viendo vamos a transportar pues ese pedazo de vehículo que tenemos ahí atrás Y quiero que sepáis que estamos grabando con la GTX 1060 Que la verdad es una pasada, mirad como se ven los brillos, se ve tremendo Bueno pues el camión os lo enseño así un poquito por encima, es un camión bastante chulo Voy a bajar ese eje trasero porque me va a hacer falta el controlar el máximo posible del camión Este camión tiene 3500 caballos de potencia en una caja de cambios de 6 velocidades Vamos a proceder a encender los rotativos, ahí estamos Y os voy a enseñar el interior del camión y luego más adelante os enseñaré lo que es decir el exterior Que os lo enseñaré bastante bien y si puedo pues entraré en un taller y veréis la configuración Bueno tenemos un ordenador, tenemos una pantalla, una cazadora, una nevera, una cocina Un buen sofá que la verdad está genial, una fombra que pone Kingworth Y tenemos pues mirad, ahí está el monster, el ordenador Y bueno pues mirad como se ve el interior, ahí están las ventanas típicas del W900 Que las podemos ver y a ver que poquito más, bueno el microondas está aquí Ahí abajo hay algo que pone Pioneer que no sé que es, supongo que será un Blu-ray 3D Y nada, bueno aquí el camión, vamos a enseñárnoslo así un poquito Tenemos bastantes, bastantes cositas Bastante chulas Y está tremendo El camión es que es una bestialidad Venga vamos a proceder a arrancarle Contacto Arrancamos Y nada chicos Volvemos a las cargas especiales Estas cargas que son una bestialidad Y espero que os guste Vamos a ver si podemos sacar de aquí esta bestia Está derrapando un poquito por la caja Vale, es que va a ser bastante difícil Voy a frenar Voy a tener que maniobrar seguramente Un poquito más para adelante le puedo echar hasta ahí Voy a tener que maniobrar un poquito A ver, que he metido es esta A ver, la marcha atrás Ahí está Vale, y ahora A ver si me permite Pues salir despacito Si, yo creo que si Que me lo va a permitir A ver la valla Vale, sin ningún tipo de problema Pues nada chicos Nos vamos de ruta Espero que os guste Porque la verdad Me cuesta mucho subir vídeos Con este nivel de calidad gráfica Pero Es que quiero que lo veáis Tremendo Lo que es decir La mejor calidad gráfica que podéis ver Del juego Vámonos Vamos a ver si podéis ver el camión Desde fuera Para que veáis Os hagáis una idea De cómo es Mirad Ah, la caja es súper ancha Sobresale mucho Por la derecha Y por la izquierda Una bestialidad Mirad cómo se ve Es que se ve tremendo Las obras, todos Mirad, se está moviendo Hasta la grúa Se está moviendo Una bestialidad Bueno, vamos a coger La primera salida Hacemos un store rapidito Metemos primera A ver, echamos un vistazo Parece que no viene nadie Venga, salimos, salimos Espero que pase este camión Bueno, son 3500 caballos de potencia Pero cuidado, eh Que aunque el camión corre Lo que estamos llevando Pesa Vamos a hacer una ruta Me parece que íbamos a Los Ángeles Esta ruta Bueno, esta ruta Esta mercancía Va a Los Ángeles Voy a tener que coger Toda la carretera Por lo ancho que es Vamos a ver Eh, no Vamos a Carisback Creo que se llama Carisback Eh, a la empresa Bitumen Llevamos 17 toneladas Me van a pagar 24.401 dólar Y nada Pues a disfrutar de esos dólares Que saquemos Venga, ahora ya sí Ya la carretera es más ancha Ya me puedo echar Al carril de la derecha Y la ruta Son unos 400 kilómetros Bueno, 400 millas Son unos 700 kilómetros Si no me equivoco Vamos a intentar hacerlo rápido Vamos a ver Rápido entre comillas Voy a bajar un poquito La velocidad Que sí que voy bastante Pasado de velocidad Un poquito menos Un poquito menos Ahí está Vamos a ir en el límite De velocidad Tenemos que salir por aquí Por la derecha Y nada Espero que os guste Porque la verdad Esto no es nada fácil Ni de grabar Ni de subir Al nivel de calidad gráfica Que os estoy Que os estoy subiendo Frena, frena, frena A ver No viene nadie por allí Por aquí tampoco Viene un camión Tengo que salir rápido Para que frene Frena, frena, frena Frena tú Que si no Que si no, no pasamos Que tú también llevas Mercancía peligrosa Bueno Mercancía A ver macho Que no podemos Sí, sí Tú pita Tú pita Está para atrás Eso es Campeón Eso es Campeón Parece un chino Tío Parece un chino Chino No tengo nada Contra los chinos Pero que parecía un chino El conductor ¿Cómo que accidente? ¿Qué accidente, tío? Sí, hay Hay un montón de distancia ¿Qué dices? Bueno, pues no lo he entendido Esa Esa multa Pero había distancia Había mucha distancia Vale El límite está en 55 Vamos a poner el control de velocidad Ahí está A 55 Lo podéis ver ahí Y nada Pues a disfrutar un poquito Del viaje De las vistas De este pedazo De camión Que es una bestialidad Y sobre todo Que vosotros disfrutéis Que eso es lo que lo veis Es que se ve tremendo, eh Voy a encender las luces También Y bueno Pues nada La ruta Yo creo que va a ser agradable Quitando que tenga alguna dificultad No sé si voy a poder Aparcar esta caja En la empresa Bitumen Suele ser De aparcamiento Muy complicado Hay que entrar en marcha atrás Y estas cajas Son muy, muy anchas Si no hay espacio Para girar No lo voy a poder aparcar Ya lo digo de antemano ¿Vale? Mirad los caballos por ahí Es una pasada Este cab... Es que Estos simuladores Frena, 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 frena Frena ¡Wow! Que frenada Me tenía que haber abierto un poquito Pero no pasa nada Me abro aquí Ahora sí Ya está Sin problemas Me tenía que haber abierto Un poquito antes Aquí voy a tener que parar Hay mucho tráfico Hay mucho, mucho tráfico Meto segunda Detrás del coche blanco Puedo salir Vamos, pasa Bueno, he tirado de los 3500 caballos de potencia Para poder salir a la autovía Y vamos dirección Los Ángeles Venga, vamos para allá Menuda bestialidad de camión, eh Es que es Está guapísimo No había conducido a este Había conducido el K200, creo Que es el que no tiene morro Pero así lo que es largo Y me parece que llevé tanques Con ese camión Una mercancía especial Y... Fue tremendo Fue muy bonito el viaje Y es que esto, mirad Impresionante, eh Pero impresionante ¡Vacas! Vamos a poner el límite de velocidad ahí A 55 Que vaya con el control de crucero Y así yo puedo disfrutar del viaje Un poquito más Luego el camión Los cromados Todo Es que se ve tremendo Me está adelantando Uno con un todoterreno ¿Se atreve? ¿No se atreve? ¡Pasa, pasa, hombre! Ahí parece que ya se está atreviendo A adelantar Madre mía Bueno, pues ¿Qué os voy a decir? El camión es una pasada Si queréis este mod Le tenéis, como siempre En el apartado de más información Y también las cargas especiales Que sé que os gusta jugar También lo que Lo que estáis viendo Lo que es en el canal Y... Como siempre me preguntáis ¿Qué mod estás utilizando? Pues siempre intento Siempre Intento dejaroslo En la descripción del vídeo Para que vosotros Lo podáis jugar Igual que lo estoy jugando yo Me parece que tengo una ambulancia Es una ambulancia, yo creo ¿No? No es una ambulancia Es un camión chiquitito De reparto Bueno, también os digo Que es la primera vez Que estoy jugando El mapa reescalado Ya sabéis que lo modificaron Y perdimos todas las carreteras Marcadas Que teníamos Yo tenía un 80% Creo De todas las carreteras Y la verdad es que Me ha fastidiado un poquito Perderlo Pero bueno Tampoco importa Porque realmente Este simulador Es conducir Disfrutar de la conducción Y... Y nada Y ya está Y es lo que hay Es... Disfrutar de él Mirad como se ven allí Hasta los molinos de viento Que es que es una pasada Como se ve Mirad ese Ese lleva un barco Bah Que me voy De carril Tengo que tener cuidado Que no quiero provocar accidentes El golpe que ha habido antes No sé Yo... Mmm... ¿Queréis que os diga? No sé Yo no he visto Que hubiese ningún accidente El camión El camión se ha echado para atrás Yo he pasado Y no le he visto rozar Que a lo mejor luego Cuando revise el vídeo Sí que le he dado Pero ahora mismo Yo creo que no Pero vamos Eso será Verlo Comprobarlo Y ya está Qué bonito es ese coche Ese coche me encanta Mirad Ahí van los super maderos Bueno Vamos a ver Qué tal vamos en la ruta Voy a tirar del GPS Para ver La distancia 272 millas No faltan No está nada mal Que también os digo No sé si la mercancía especial Podemos ir a Límite de velocidad De la carretera Ahora mismo Voy a 55 millas Que está por Unos 90 kilómetros por hora A lo mejor un poquito más Un poquito menos Pero eso Sobre 90 kilómetros por hora No sé si podemos ir A las velocidades De De la carretera Límite O tiene una limitación De ir a 30 40 También supongo Que será Dependiendo el tipo de carga Esto sí que es una ambulancia Esto sí que es una ambulancia Lo que me está pasando ahora Eso sí Eso sí es una ambulancia Chavales Es que se ve En la leche No sé qué modificación Le habrán hecho al juego Pero la verdad Es que Está trabajada Molinos Camino por ahí Es que se ve todo nítido Guau Que me he metido En el otro carril Al final Al final Leí un accidente Por ir mirando las cosas Tema de combustible Voy ahí Ahí Bueno Me queda un poquito Más de un cuarto Bueno Bueno Vamos a Vamos a continuar Sin echarle Sin echar combustible Pues nada Espero que estéis disfrutando De este pedazo de viaje Que os guste Tengo que Tengo que parar En la estación de servicio Estación de servicio Vale Estación de pesaje Esto está limitado A muy poquita velocidad Me parece que son 15 millas Así que vamos a ir Muy despacito También para centrar Un poquito La carga En principio No deberíamos De dar Nada De peso No deberíamos De dar Pero vamos a ir Despacito Para no golpear En ningún sitio Un cartel volador Si Es un cartel Que vuela No está agarrado A nada Madre mía Madre mía Por aquí Vamos muy justos Por allí Tengo un poquito Más de margen Hostia Espérate Que no he caído En esto En el pico Que hace esto Ahora Vale Vale Estamos entrando bien Vale ¿Dónde está Lo del pesaje? Porque no está Para activarlo Me ha dicho Que entre Pero no tengo Para activar El pesaje Pues me piro Me van a poner Una multa Seguramente Mira ese Ese lleva Un helicóptero Ese helicóptero Es un reciclado Del Del ETS-2 Ya lo sabéis Ese es el que me va a poner La multa Por salir del pesaje Ya verás Ah pues no Pues no lo sé Estaría mal Ese pesaje No tenía El punto Para hacer El El pesar El camión No lo tenía La verdad No es culpa mía Yo he entrado Yo he entrado Lo que es al pesaje Si no tienen Para hacer el pesaje Ya es otra cosa Es que se ve tremendo El camión Está en HD Pero HD Mirar que me encantaba Cuando jugaba Con la GTX 750 Pero es que Con la 1080 La 1060 Perdón Madre mía Como se ve Ojalá Pudiera haber Comprado una 1080 Pero ya era mucho Mucho dinero Y era muy Muy cara Que lleva aquel Que es eso Que llevas Tío Que coño Era eso Supongo que será Algún tipo de decoración O algo así No sé Pero era muy Raro Bueno Bueno a ver ¿Por qué zona Vamos? Buckerfield Osnar Los Ángeles Carisba Que es donde voy La verdad No me suena Esa ciudad A la que yo voy A la que me dirijo No me suena para nada Tengo que frenar Pues ¿Por qué me habéis frenado Tan de golpe? Si no abajo La limitación De la carretera No sé Algo Algo tiene que haber pasado No sé Me atrevo y adelanto A ese camión Vamos a adelantar A ver si podemos Por potencia No es ¿Vale? Es por el ancho Este es el del helicóptero Este es el que lleva El helicóptero Buah chavales Que mirad como se ve Espectacular Vamos Carrera de camiones Ya veréis Ya veréis Como nos enganchamos Si tenemos un accidente Porque es una recta Si no hubiese sido Una recta Ahí si A lo mejor Hubiésemos tenido Algún pequeño problema Pero como es una recta No Nah Muy simple Wow Muy deprisa ¿Dónde voy? Que has traído un montón Iba a 110 110 No A 110 No Iba a unas 70 millas Eh Unos 120 125 kilómetros por hora Bueno Tenemos aquí el derbío Eh Tenemos que coger una carretera Me parece que es de doble sentido Estas carreteras En la autovía Hemos ido bien ¿Vale? De momento Hemos ido muy bien Ha sido agradable Hemos ido suave Y Creo que Tremendamente bien Pero a partir de aquí Que nos vamos a coger Este derbío Que no creo que sea autovía No lo creo Vale De momento voy a ir aquí A la misma velocidad Podemos ir a la misma velocidad Por aquí No sé Puede que sí Que sea autovía No lo sé Se está haciendo de noche Miradle 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 Que bonito es Es precioso Ese coche No sé si es un Studebaker Creo que se llaman No lo sé Pero Me encanta Ese coche Lo he visto muchísimo Y Y es tremendo Bueno Una carretera De tres carriles ¿Qué deciros? La ambulancia Pon la sirena Vale Tenemos que No No es un derbío Es la carretera Que hace ahí una forma así Un poco extraña A ver Peligro camiones En la bajada Es un puerto ¿Qué ponía ahí? No me ha dado tiempo a leerlo Wow 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 Como sube esto Camiones Ah Para camiones lentos A lo mejor Mirad que lento voy Que vergüenza Eso es un W Esto es un W Esto es un Kenwo W Coño Eso no es un W Un W es esto Que bestialidad de camión Tío Normal Con 3500 caballos de potencia Como que se va a quedar Se va a quedar ahí Sin potencia Tira Tira para adelante Como quiere Ahora nos dice Peligro por Por la bajada No tengo retarde Pero bueno Con el freno motor Me apaño Si veo que acelera mucho Pongo el freno motor Y Y le freno con él Es precioso el camión Vamos a ver Tenemos que continuar Restos Así que voy a tener que salir Me parece que al carril de la izquierda Porque aquí El de la derecha Me parece a mi que se dervía O no Si, si, si Se dervía Salimos Sin ningún tipo de problema Vamos Si me hubiese metido ahí Tampoco pasa nada Porque hubiésemos subido Y hubiésemos bajado Otra vez a la autovía Pero Haciéndolo bien Como lo estoy haciendo ahora mismo Sin ningún tipo de problema Voy a meterme un poquito A la derecha No baja nadie Por aquí No Vale Perfecto Y Vamos a echar un vistacito Rápido A ver Por donde vamos De la ruta Quedan 113 millas Vale Un ratito No está nada mal Para mi el viaje Está siendo Un 10 Es un viaje De De 10 Está tremendo Se conduce bien Llevo un pedazo Camión de la leche Atrás De estos De las obras Y el remolque Este De mercancías Especiales Creo Y está genial A ver Que pone por ahí Osnar Santa María Vale Los tres carteles Es lo mismo Está muy bien Indicado Porque es difícil Perderse Si te guías Por los carteles Yo creo que llegarías Llegarías a los destinos Perfectamente Que a lo mejor Más adelante Hago algún reto Y quito el GPS Y hago rutas largas Pero largas De No sé Unas 600 millas Para arriba Y Ir sin Sin sistema GPS Mirar como se está viendo La puesta de sol Por allá atrás A ver si la podemos ver Un poquito Pues nada Se está haciendo ya De noche en noche Y ahora podré enseñaros El El Kenworth Todas las luces que lleva Mirar todas las luces Que lleva en el lateral Porque es una barbaridad Vale Nosotros seguimos Dirección San Diego Tema de combustible Tema de combustible Bueno Llegamos Llegamos Son 100 millas Con 100 millas Si llegamos Mirar Allá arriba hay uno Con un helicóptero Está parado Me parece que el camión Era un Peterby Ese Peterby Que no tiene nada de fuerza Que todo el mundo Nos hemos quejado Porque es que no tira No tira Le pones una carga De De 100 toneladas Un mod Vale Un mod De 100 toneladas Y el camión no tira En cambio el W900 Te lo mueve Y el Y los otros camiones Que hay El Peterby El otro Peterby Más modernito Y el Kenworth Más modernito También te lo mueven Te mueven ese peso Voy solo por la carretera Dirección San Diego Está adelantando Un coche por la derecha Pues nada Yo creo que llegaremos En 5 minutitos O así Y luego Ver si podemos Aparcar Hay que verlo Porque La verdad es que Es difícil Meter una caja Una caja Bueno Es que no solamente En la caja También Es el camión Que el camión Es muy grande Vamos a ver Viene bastante tráfico Por la parte de atrás Ya lo sé Ya lo sé Que me estoy quedando Sin combustible Lo sé No te preocupes Que si veo Que voy mal Mal Pararé Por lo menos El camión te avisa Te dice Oye Ten cuidado Que te estás quedando Sin combustible No solamente Lo que es decir El cartel Que ha salido ahí Si os fijáis En la aguja Se ha encendido La reserva Al lado de la F Se ha encendido Un puntito rojo El camión Es una pasada A ver aquí Que se entre aquí bien Ahora que es una recta Si Ahora le podemos ver Desde fuera Increíble Como se ve Hoy estoy saliendo Mucho fuera Fuera de la cabina Y se debe a esto A que el camión Me llama la atención Es muy bonito Además Está en una versión Con unos brillos Unos cromados Un detalle de lúcer De iluminación Es una bestialidad Bueno Salimos Vale Pues vamos a salir Vale Pues vamos a salir Giro un poquito Vale Paramos aquí En el esto Vamos a parar en este esto también Pongo primera Pongo primera Mirad como se ve La iluminación De allí De De aquel cartel Es que telita Como se nota Lo que es el tema De la gráfica Es una gozada Poder jugar así Vale El límite de velocidad Está a 30 Lo ponemos ahí En el control Y ahora vamos a ver Si podemos aparcar Que ahí viene la cosa El poder o no poder aparcar Justamente es Aquí a la derecha A ver No Aquí adelante A la izquierda Es Ah vale Es aquí En la zona de obras Ah frena 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 El semáforo Ah chaval Justito Menos mal que llevo Los frenos Bastante bien ajustados Pero para aparcar ahí Voy a tener que dar la vuelta Al camión Así que tendré que tirar Para adelante Y nada Y aparcarle A ver Ponte verde Que pitas No ves al semáforo Que está pitando El de atrás No ves el semáforo Que está rojo O es que el camión Te lo está tapando Pues sigue pitando Hasta que esté verde Hasta que esté verde No me muevo Solamente es por dar por culo Sabéis Es ¿Tienes prisa? Pues yo no tengo ninguna Si a mí me da igual Cinco minutos arriba Cinco minutos abajo Me da absolutamente igual Es que soy así Pues no sé Este semáforo Yo creo que no se pone verde Hay algún tipo de problema Me van a poner una multa Pero es que no me puedo tirar Todo el día Ahí esperando El semáforo A ver ¿Dónde puedo dar la vuelta? A ver No 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 puedo dar la vuelta Porque está ese camión Se me ha calado además Ese camión saliera Que no sé qué es lo que hace No, no Tengo que tirar Tengo que tirar Me podría meter aquí Pero Voy a correr Mucho riesgo De quedarme pillado De quedarme enganchado Vamos a Vamos a intentar Dar la vuelta aquí Voy a poner las emergencias Porque Claro Es que con esta caja Es difícil De narices Pues mirad Hemos podido dar la vuelta Mirad Eso es lo que yo decía Eso que lleva ese camión Aquí El stock ¿Quién le tienen? Le tienen ellos Yo creo Vamos a ver El semáforo Que se ponga verde Ahora sí vamos a esperar ¿Vale? Vamos a esperar Para no comerme otra multa Porque si no es que me Lo poco que voy a ganar Me lo voy a gastar En multas El camión está muy bonito Muy, muy, muy bonito Vale A ver si ahora No me No me estorban Aquí los camiones Que vengan Y me dejan aparcar Lógicamente A ver Vamos a ver Creo que por ahí Vamos Bien A ver si no me llevo El semáforo Semáforo Vale Está para allá adelante Wow, wow, wow Espera, espera Espera Que me estoy yendo Mucho Metiendo mucho el camión Vamos ahí Un poquito para atrás No os preocupéis Si meto un poquito Las ruedas aquí En la cuneta Porque el camión Tiene Bueno, las ruedas van Sí, van adelante Van adelante Van adelante Este camión tiene 3.500 caballos Y nada Y esto lo mueve Como Como quiera Mírale Ahí va El del otro camión ¿Qué cojones es eso, tío? No sé qué es Ahí lo tenemos Para descargar Le estamos desenganchando Y no ha estado nada mal Mirad Satisfactorio 400 millas Bueno He tenido una penalización Por daños Yo dudo Que le he dado El camión ese Dudo Pero, oye Ellos lo dicen Dicen que sí Que le he dado Pues le hemos dado A ver Un segundito Podemos ver Las estadísticas Del camión Bueno, aquí no lo podemos ver Pero si me voy al Gestión De camiones Aquí lo tenéis 3.500 caballos de potencia Y es el que hemos llevado hoy Que es este Que es una bestialidad 3.500 caballos Bueno, pues el tema Bueno, pues el tema que hay Y nada, chicos Ahora para terminar Voy a salir de aquí Si puedo Si puedo Voy a salir Y le voy a pisar un poquito Pero nada Un poquito Nada más Quiero saber A ver cómo corre Vamos ahí Wow, wow, wow 100 kilómetros por hora En nada Voy en quinta 83 Mirad, aquí va el del camión De antes Venga 100 millas Dime que 100 millas Sexta velocidad 100 millas 96 millas El tope que corre el camión Pues nada Simplemente esto Para enseñaros El tema De lo que corre Con 3.500 caballos Y ya paramos aquí Vamos a subir Y aquí se termina El vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que ha estado genial Me ha encantado el viaje Y nada, chicos Como siempre Si os ha gustado Botar like Suscribiros Y nos vemos Adiós Chau